Preparé el panqueque para hacer un panqueque de manzana. Ponía con un poquito de manteca, hice el panqueque, ahora puse la manzana. Ahí estoy poniendo un poquito de panqueque arriba, a masa. Acá estoy haciendo una salsa de fileto para unos canelones de pollo y verdura. Ponme el caramelo que van a ganar. Ahí quedó donde vuelve el panqueque de manzana. Ponme el plato de camelones también. No, ya está hecho ahí en el micro. Nos sacámoslo. Acá estamos saliendo con el canelones. Salsa de fileto. Ya no hay perejil al pimento. Ahora lo estamos preparando. Ya quiero decorar el plato. ¿Dónde está? Ahora lo estamos preparando. Ya quiero decorar el plato. ¿Dónde está? Esta sería la terminación del plato. Así sale para el comensal. Seguimos. Este es el panqueque de manzana. Ahora le ponemos caramelo. Ponemos un platito. Este es mamá que chea. Este es el plato grande, Lu. Ahí lo preparamos. Lo placamos. Flamina cereza. Este es el panqueque de manzana ahí preparamos para servir. Ahí se lo llevamos el comensal.